Estamos con el aceite de cannabis, pero bueno, ya tenemos ajustado a todo lo que es técnica. Estamos para producir a gran escala, estamos viendo ya el stock que tiene la empresa K-Cannabis y bueno, es un paso importante en lo que nosotros veníamos realizando en la industria del cannabis y trabajando intensamente en lo que tiene que ver con cannabis medicinal para la epilepsia refractaria. Y por supuesto que de esto derivan también otras investigaciones que estamos trabajando con la Universidad Nacional Nordeste. Bueno, la idea entonces es escalar en la producción. Estamos listos para escalar, tenemos que seguir trabajando por supuesto, pero cada hito vamos a ir marcando, esto tiene mucho interés y realmente genera empleo, genera recursos, estamos invirtiendo el flujo, nosotros hoy hay cannabis medicinal en la Argentina, pero estamos hablando de producción que viene de afuera, producto que viene de afuera, ahora nosotros podemos generar este producto y bueno, pero quedan todavía pasos para trabajar, pero estamos en un hito muy importante en lo que es el desarrollo de cannabis medicinal en corrientes. ¿Por qué no se maneja a nivel internacional la posible venta, gobernador? Bueno, estamos, bueno, eso depende del mercado. Hoy estábamos viendo aproximadamente esta con CBD, que tienen altísimo contenido de CBD sin THC, aproximadamente aproximadamente 200 a 500 euros, o dólares, así que vamos a estar trabajando enormemente en seguir produciendo y viendo y explorando el mercado, pero es un paso importante que dimos el día de hoy. Esa etapa... Se trata justamente de CBD sin THC, sin ese principio que, bueno, se usa para otros fines, ¿no? Esto es exclusivamente medicinal, no puede ser desviado porque no tiene los efectos. Sí, exactamente, esto es con alto contenido en CBD, estamos hablando que tiene efectos fundamentalmente desinflamatorios, como nos explicaban hoy, y otros efectos que son beneficiosos para la salud y que de eso deriva un aceite de cannabis que justamente es muy bueno para la epilepsia refractaria, genera dos cosas, episodios en plazos más largos y cuando se produce el episodio realmente es mínimo el tiempo, por supuesto que quedan para seguir investigando y trabajando en los otros usos que pueda tener el cannabis, como establece la ley nacional y como establece la ley en la provincia de Corrientes. Esta es una empresa desarrollada por correntinos, se echan corrientes y realmente estamos con los mejores estándares de la República Argentina. ¿Y la segunda etapa de la medicina van a comenzar a recibir la medicina? Perdón, nosotros vamos a seguir invirtiendo a gran escala ya en Goya, estamos con los predios, estamos comenzando con una inversión importante, vamos a estar poniendo 350 millones el año que viene, vamos a seguir trabajando también en Corrientes y trabajando en colaboración con investigaciones. El desarrollo es en Goya porque es el mejor clima, la mejor zona, ustedes van a ver experimentalmente lo que tenemos es trabajo a campo, bajo cobertura, pero no con tanta tecnología, pero bueno, pueden recorrer el predio porque es importante lo que se ha hecho hoy y el hito que hemos alcanzado. ¿Ustedes buscan cambiar la matriz productiva de esa zona de Goya? Sí, por supuesto, generalmente lo que buscamos es cambiar, acelerar, trabajar y mejorar todo lo que sea productividad. ¿Acelerar porque las trabas se pueden venir también de parte de Nación? No, nosotros esperemos tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades, que Nación no direccione hacia una u otra provincia, o sea, un nuevo mercado, pretenda quedarse con la plusvalía de todo esto que es para los correntinos y para empresas que son del Estado provincial. Gracias, señor presidente. Gracias.